Nací para amarte Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer Y así juntos poder algún día, vivir la alegría, quedarnos de hacer La razón de esta última melodía, de una poesía, que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un beso, y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas, que escribo cuando te veo, y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte, que me imagino la voz tuya hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte, quiero que en la siguiente mañana te hagas suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que pasó como ilusión Una sensación de falta ¡Gracias! ¡Gracias!